El Código Internacional para el Manejo del Cianuro es un programa voluntario de la Industria para Compañías Mineras de Oro, diseñado por una comisión directiva bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente. El objetivo del Código es mejorar el manejo del cianuro utilizado en la minería del oro y ayudar a la protección de la salud humana y en la reacción y reducción de impactos ambientales. Este año, Unidad Nochebuena se hace acreedor a este reconocimiento. Buenos días a todos, un mucho gusto saludarlos. Es un honor para mí estar aquí en estos momentos. No me había tocado con anterioridad venir aquí, estar presente. Y me da mucho gusto estar en este día, pero sobre todo más entregando este reconocimiento que se les hace como empresa. La verdad que ahorita platicando con usted, señor José, me comenta que esto no existe en México, que es a nivel de los protocolos internacionales, el manejo, el buen manejo, el saber cómo manejarlo y reducir los impactos tanto en el ambiente como en la propia seguridad de los trabajadores. Y es un honor para mí, sobre todo un orgullo como caborquense y primera autoridad, que ustedes estén ahora a este nivel y que podamos decirlo. Y en este día, tanto Ricardo como yo, estas palabras, en el caso que estoy, yo creo que sientes lo mismo y hacer entrega de este reconocimiento a esta empresa. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 La política de Fresniño PLC es colocar la vida del personal por encima de cualquier otra consideración. El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueve que las empresas instauren sistemas de administración en materia de seguridad y salud en el trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales a fin de favorecer el funcionamiento de empresas o centros de trabajos seguros e higiénicos. Estar aquí, ¿sabes qué significa estar aquí? Es simplemente es un reconocimiento al trabajo de ustedes. El programa de autogestión para muchos representa el futuro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pero para mí, la verdad, yo siento que es el presente. El tema de la seguridad en el trabajo es un tema, no es un tema de estadístico únicamente. Este es un tema, es un tema sensible, es un tema de cultura. A continuación le pedimos al ingeniero José de la Torre, subdirector de Minas a Cielo Abierto, nos brinde un mensaje. En el año de 1998 me tocó llegar aquí a este lugar, a este terreno, a iniciar las operaciones de lo que es Minera Petmo. Después de 18 años, ha habido una evolución muy grande. Esta es una empresa grandísima, increíble. Por ahí alguien mencionó que éramos el segundo lugar, ya no es el segundo lugar. Esta es la mina número uno en producción de oro en todo el país. Ese crecimiento grande ha sido gracias a toda la gente local, a todos los compañeros que son de aquí, de la región, que vinieron a trabajar con nosotros e hicieron de este lugar lo que es actualmente. Cuando llegamos aquí en esa época, nuestro lema fue que este fuera el lugar, que le llamamos el lugar es Minera Petmo, un lugar donde la gente tenga una oportunidad de un trabajo digno y un lugar donde se pueda capacitar y crecer. Me da mucho gusto después de 18 años regresar a este lugar, saludar a grandes amigos y ver muchos de los mismos colaboradores con los que empezamos esta mina. Les quiero comentar, aprovechando que estamos en Nochebuena, Nochebuena ya es una unidad muy reconocida como una mina que es un muy buen negocio. Tiene dos años que se han implementado por ustedes situaciones operativas muy mejoradas que permiten tener un buen costo competitivo y eso nos ha puesto en una posición muy segura que al igual asegura que este trabajo siga siendo permanente.